Quisiera descansar, doctor. Solo. ¿Tú no nos puedes hacer eso? A mí cuando me contrataron para trabajar con ustedes, nunca me dijeron que iba a tener que servirle comida a eso. Eso es mamá Jacoba. No hables así. ¿No ves que se puede ofender? ¡Adelé! ¡Viste a la cocina! ¡Júrele! No le hagas caso, mamá Jacoba. ¡Agárrate de mí! Me duele mucho la pierna. No puedo moverla. A lo mejor se te rompió. Ven, apúyate en mí. ¿Por qué me trajo aquí? No le pedí que me trajera. No lo hago por ti, sino por Leonardo. Se lo prometí. Me importa una maldición lo que ustedes se anden prometiendo. Mira, Genaro, antes que nada te voy a aclarar una cosa. Tus héroes son absurdos. Leonardo está enamorada de ti. ¿Entonces por qué lo respeta de esa manera? Porque si está conmigo y usted se aparece. Y ya se levanta a recibirlo. ¿Cómo se nota que eres casi un niño? No tienes ni idea de lo que estás diciendo. Leonardo no hace otra cosa más que pensar en ti. ¡No le creo! Tampoco entiendo por qué me dice estas cosas. Usted es un enfermo. Un enfermo que se pasó 20 años recordando a un fantasma que nunca tuvo. No me interesa hablar contigo. Por desgracia has logrado conquistar el corazón de la única mujer a la que siempre he amado. Pero quiero que sepas que yo sé, yo sé qué clase de persona eres. Y no voy a permitir que te bubles de Leonardo. Ten por seguro que no se me va a escapar uno solo de tus movimientos. Y en cuanto tenga las pruebas necesarias, voy a hacer que desaparezcas de su vida. ¿De qué habla? ¿Qué te pasó, Genaro? Me duele mucho, Prax. Creo que me malogré la pierna. Luego que me dejes, vete a buscar al bonito. Se quedó por el camino de la herradura. ¡Virgen Santísima! ¿Pero qué te pasó? Rápido hay que llevarlo hasta su cuarto. No, el mío está más cerca. ¡No! Quiero irme a mi cuarto. Leocardia, corre a preparar agua caliente. De seguro que el doctor va a necesitarla. Sí, señora. Para como lo vi, creo que se quebró la pierna. Y tú no te quedes ahí parada. Vete al cuarto de Genaro. A ver si necesita algo el doctor. Ay, mi niña. Las desgracias no vienen solas. Ahora sí que de verdad el viaje ya no se hizo. Voy a avisarle a Arcadio. ¡Nana! ¿Quién le habrá dicho a Hermilo? Genaro. Si supiera lo que duele, estoy segura que no lo haría. ¡Déjame! No quiero que nadie me moleste. Y no vuelvan a tener mi compasión, ¿oíste? ¡Nadie va a volver a compadecer a la Beltraneja! ¡Ay, quítate! ¿Quieren la trementina para evitar la infección, doctor? Qué bueno que tengan. Tráemela cuanto antes. Tienes fracturada la tibia. Habrá que entablillarte, muchacho. Vas a tener que descansar una buena temporada. ¿No podré moverme, doctor? No podré darme un solo paso si quieres algún día poder volver a montar a caballo. ¿Cuánto tiempo, doctor? Yo diría que unos dos meses. ¡Es mucho tiempo! No te preocupes. Dos meses pasan pronto y aquí te vamos a cuidar bien. El reposo es fundamental si quieres una pronta recuperación. ¿Cómo lo ve, doctor? No te preocupes, Leonardo. Creo que se pondrá bien. Si no mando otra cosa, doña, va a tener todo lo que necesita aquí el doctor. Gracias, don Arcadio. Vete a ayudarle, Arcadio. Quisiera descansar, doctor. Solo. Cuando estés mejor, pensarás mejor. Ya va a terminar el doctor, doña. Gracias por avisarme, Arcadio. ¿Puedo hacer algo por usted? No creo, Arcadio. De pronto sentí como... como si me estuviera despertando de un sueño. ¿Sabe? No la quiero engañar, doña, pero... yo también sentía a Genaro muy raro. Tengo que ir a ver a Armilo, Jaime. Necesito saber qué hablaron ellos dos. Ya, Beltraneja. Ya, ya no puedes seguir llorando. ¿Qué tal si mañana viene San Luis? ¿Y tú así, con esa cara? Seguro viene mañana. Y un día de estos... vamos a estar juntos. Para siempre. ¿Por qué no dejaste que viniera San Luis, Dios mío? Yo siempre he creído en ti. Te consta. Siempre. A pesar de las pruebas que me has puesto. Y mira que han estado. ¿Qué es lo que quieres que haga para merecerme un poquito de tu bondad, eh? Necesito hablar contigo, Armilo. ¿Y qué? ¿Lo piensas dejar ahí para siempre? Pensé que te iba a doler como a mí verlo destrozado. Quiero que me digas qué le dijiste a Genaro. Le dije que era un tonto si sentía celos de mí. Armilo, quisiera que nada de esto hubiera ocurrido. Espero que en el futuro no tengamos razones para pelear. Perdóname, Leonardo. Pero por el amor que te tengo, a pesar de todo, prefiero que me odies a dejar que un joven aprovechado intente burlarse de ti. Pesará en tu conciencia si pierdo la última posibilidad de amar que la vida me brindó. ¡Gracias! 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 Ven para que desayunes algo Ana, ¿por qué tienen que pasar estas cosas? Yo tampoco pude dormir Tuve pesadillas terribles Son pruebas que Dios le manda a una, mi niña Hay que estar preparado para todo Es que ya son muchas pruebas, nana Es que nunca voy a poder ser feliz Una solo es feliz a ratos ¿Me vas a contar lo que hablaste anoche con Hermilo? Es que está empecinado con la idea de que Genaro es un bandido Ayúdame, nana Ayúdame a entender por qué Genaro está tan enojado conmigo A sus celos son enfermizos o... A menos de que haya algo más y yo no lo sepa Creo que tienes que saber algo ¿Cómo amaneciste, Genaro? Con la decisión de que en cuanto me pueda mover Y que para siempre es a Luis Rey Genaro tuvo relaciones con Intanis ¡Ele, Tán, Tán, Tán! ¡Ele, Tán, 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 Tán! ¡Ele, Tán! Gracias.